¿Qué pasa Tecnodictos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo Tutorial del Dreams Estamos aquí y lo que vamos a aprender Hace hoy pues es como veis Un puentito con sus Con su plataforma Y tenemos que pisar la correcta Para que no se caiga, así que vamos A demostrarlo más vale en un vídeo En un gameplay, lo probamos Por ejemplo, quieres pasar El puente, dices tú coño, para pasar el puente piso ¿Vale? ¿Vale? Pise ahí Como vieron, cayó, cayó la plataforma Vamos a pisar por aquí Cae también la plataforma ¿Vale? Subimos otra vez y hay que Buscar la correcta para poder pasar hasta el final Del puente, pisamos aquí, se ilumina Pisamos aquí, pisamos aquí y ¡oh! ¡No! Así que eso es Lo que vamos a aprender a hacer hoy familia Plataformas que se caen y plataformas que se mantienen Y se iluminan Perfecto, si quieres hacer pues Vuestros puzzles, por ejemplo, vuestros puzzles para cruzar un puente Vuestros puzzles para hacer cualquier Cosilla que os interese Así que nada, nos vamos otra vez al modo edición Le damos para atrás Y tenemos aquí la otra plataforma No va a ser muy largo el vídeo porque No es una cosa muy complicada de hacer, pero bueno Interesante siempre aprender cositas nuevas Le ponemos aquí a nuestro personaje Y como veis ya tengo aquí una de las plataformas hechas Que como veis Le vamos a poner aquí, por ejemplo Y vamos a probar a ver Modo de juego Probamos y como veis No le pasa absolutamente nada Porque no tiene nada puesto de lógica Así que vamos a hacerla Vamos a hacer esta plataforma Una vez que nuestro personaje pise Caiga Y como lo hacemos Sencillo Abrimos aquí el menú de artilugios Lógica y procesamiento Y le ponemos siempre un buen microchip en el medio Microchip que te pego Lo abrimos L1X O sea R1X Perdón L1 Que es el izquierdo Y abrimos aquí El microchip para poner todas nuestras Nuestros artilugios Nos venimos a sensores Zona de activación Como siempre Que esto es súper importante Y se utiliza bastante L1 cuadrado Sobre zona de activación Nos venimos aquí Y ponemos cubo Ahora lo ajustamos Esto lo damos para acá Lo ajustamos a la plataforma Le damos para arriba Bien ¿Vale? Y ahora sería ajustarlo A la plataforma Para que nuestro personaje Una vez que pise la plataforma Aquí lo podemos poner a tope Aquí Bien pegadito Aquí le podemos dar para acá Bien pegadito Atrás lo podemos poner bien pegado Al cubo Y alante Le vamos a dar un poco de espacio Para que nuestro personaje Pues pise La plataforma Porque si no ¿Vale? Le damos un margen Porque si no le damos este margen Lo ponemos a la punta delante Una vez que pise con esto Aunque sea la puntilla La plataforma va a caer Y no te va a dar tiempo Ni a pisarla ¿Vale? Así que eso también Es ir ustedes haciendo ajustes Y viendo como mejor queda ¿Vale? Aquí estamos Una vez que nuestro personaje Vaya a pisar Se activa la zona de activación Y lo que queremos hacer Cuando se active esa zona de activación Es venimos L1 cuadrado Sobre la plataforma Venimos aquí A físicas Una vez que nos detecte Lo ponemos aquí Movible ¿Qué significa eso? Que una vez que pise La plataforma Nuestro personaje Va a caer Porque Lo va a afectar La física Y caerá Mirad Como queda ahora Recordad que antes Pisé y no se caía Ahora ¿Qué pasa cuando piso? Pues que nos vamos al carajo ¿Vale? La plataforma cae con nosotros Perfecto Ya tenemos la plataforma Que cae Y ahora lo que queremos Es la plataforma Que no cae Y que se ilumina Porque está bien hecho el paso ¿Vale? Sencillo Copiamos L1 R2 Copiamos toda la plataforma Igualita Microchip L1X Abrimos nuestro microchip Y quitamos esta ¿Vale? Esta ya no nos interesa De que caiga Ahora lo que nos interesa Es que se quede Y que cambie de color Para eso venimos Artilugios Venimos a lógicas Y procesamiento Y ponemos un contador ¿Vale? Hay otra manera de hacerlo Hay muchas maneras de hacerlo Yo lo hago así con el contador Porque me gusta Y es bastante sencillo y simple Ponemos detectado Una vez que nos detecte Que sume Que aumente la cuenta en 1 Va a aumentar El valor objetivo Lo dejamos a 1 ¿Vale? Una vez que nuestro personaje Pise La zona de activación Nos reconoce Y va a subir el valor a 1 Llegará aquí La cuenta a 1 Y no puede subir más Porque el valor objetivo es 1 ¿Vale? Que mande una señal Vamos a poner ahora Mirad ahora ¿Vale? Dejamos aquí Cerramos Ponemos primero Animación Punto temporal Ponemos aquí El punto temporal L1 Cuadrado sobre la escultura Y vamos a hacer Que cambie de color a verde Aquí tenemos Verde Y que brille un poquito Para saber que el trabajo Está bien hecho Que hemos pisado bien Y que La plataforma se ha activado Cerramos rec Ya está guardado Y le ponemos Una vez que el contador Este lleno Que nos active La energía De nuestro punto temporal Probamos Esto no Perfecto Recuerda que esta es La que cae Vamos a ver Que pasa con la Que no cae Ahí lo tenemos Perfecto Paso seguro Y aquí Paso en falso Nos vamos al carajo Vale Rebominamos Venimos otra vez arriba Perfecto Ahora podemos hacer Nuestro puzzle Nuestro puente Complicado para llegar al final O sea que hay que Hay que estar pensando bien Los saltos que vas a dar Y la plataforma Que vas a pisar Para saber Cual es la correcta Y la que no Y poder llegar al final Lo dicho Eso sería hasta aquí Pero Si queremos ponerle Un poquito más de sonido Y que se vea un poquito Más profesional Se puede hacer Sin ningún problema Familia Incluso podemos hacer Que esta se ponga roja Si no es la correcta Que es lo mismo Mirad Por ejemplo Venimos aquí Y ponemos L1 X Le damos para arriba Y lo que vamos a hacer Es poner también Un punto temporal Animación Punto temporal Pero recordad Que también Hay que poner Un contador Venimos L1 X Y ahora lo que queremos Es que se ponga roja Como diciendo La cagaste Y te vas a pegar Una leche Te vas a la mierda Le ponemos a 20 Bien Lo dejamos aquí De momento Ponemos ahora Un contador Ponemos el contador Aquí por ejemplo Ponemos Detectado Contador Una vez que llegue Que tal Vamos a ver Que pasa ahora Pisamos Y para abajo Se queda en rojo Porque ya El contador Está en 1 Una vez que esté en 1 El contador está lleno Manda la señal A que cambie de color Y se queda así Podemos también hacer Que se destruya Pasado un cierto tiempo Y así no cargamos El escenario De muchas cosas Y muchos objetos Porque sabéis que Muchos objetos Y muchas cosas Y mucha lógica En nuestro En nuestro Pues nuestro mundo En nuestro mapa Lo que estemos creando Pues va a subir El nivel de nuestro termómetro Y va a ser un poquito Más complicado Si tenéis un nivel Muy 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 Lleno de cosas Por ejemplo Si queremos mirar Lo que tenemos Ponemos aquí Y lo que está por aquí El termómetro El termómetro ¿Ves? Y aquí esto se va subiendo Esto va subiendo El juego Esto va subiendo Los gráficos Y esto va subiendo El audio Mira como va de gráfico Ya porque ya tenemos Varias cosas hechas Pero imagina que tenéis Un mapa inmenso Tenéis mucha lógica Pues esto te va a estallar Y lo interesante sería Que las plataformas Que se vayan destruyendo Y ya no vayas a tocar Nada más de eso Pues se destruyen Que lo podemos hacer también Ya eso es decisión vuestra Vamos a quitar los termómetros Vale cerramos Y ahora como les dije Vamos a poner un poco de sonido Para hacerlo un poquito más profesional Por ejemplo Esta que suene Victoria Cuando pisas encima Y esta como que suene Se está cayendo Vamos a ver como lo podemos hacer Sencillo Venimos Cerramos esto Nos venimos aquí A modos Audio Buscar y ponemos Efectos de sonido Buscamos los de media molécula Aquí A ver que hay por aquí Colisiones Vale juego Por ejemplo Yo que se Poner positivo Vale Como que está bien Punto de control Vale Como que dices tú Vale Está bien Lo dejamos aquí un momento Cerramos aquí El modo de audio Abrimos L1X En el microchip Y metemos el audio Dentro familia Arrastramos R2 Lo metemos dentro Y una vez que el contador Este lleno Pues aquí Energía Le subimos el volumen A máximo Vamos a ver como quedó La obra maestra Probamos Ahí lo tenéis Suena el sonidito De que estábamos bien De que vamos Paso Que vamos bien En los pasos Y vale Perfecto Este nada Vamos a pisar Uuuh Vale Se va para abajo Vale Se quedó ahí en el aire No sé por qué Qué cojones Qué cojones Vale No sé muy bien Qué pasó ahí Como que no me capturó bien El personaje Como que me Me tocó un poquito Pero no lo capturó bien Vamos a ver Una vez que nos toque Para abajo Vale Perfecto Vale Eso depende Tienes que ajustar La zona de activación Para que sea más Vale Pero eso depende de ustedes Y eso es ir mirándolo Poco a poco Vale Eso es Ir retocándolo Y mirándolo Nada Ahora vamos a hacer La negativa Que suene también Algo negativo Cuando caigamos Vamos a ver Si hay por aquí Cosas negativas Nos venimos otra vez Herramientas No, perdón Buscar Efectos de sonido Eso no A ver Aquí Este por ejemplo Es fumándose Que viene Que viene Anillo al dedo Como anillo al dedo Porque es Esfumándose La plataforma Se esfuma Agarramos Lo metemos dentro De nuestro microchip Una vez que El control Este lleno Mande señal De que suene el sonido Subimos a tope Vamos a probarlo A ver Para abajo ¿Veis familia? Y se queda Muchísimo más profesional Le ponemos sonidos Colores Y todo se ve Muchísimo mejor Y más profesional Recordad Esta es la positiva Y esta es la negativa Así que vamos a poner Ahora por ejemplo Vamos a hacer el puente Vamos a hacer el puzzle Más complicate Agarramos aquí Por ejemplo Ponemos aquí negativa Hay que tener cuidado Saltar Positiva Tenemos que saltar aquí Aquí al medio Por ejemplo Bien Aquí metemos otra negativa Para engañar Aquí otra negativa Y ahora de aquí A aquí Negativa aquí en el medio Otra negativa aquí No Atrás Otra negativa aquí Otra positiva Que tengas que pegar Un pedazo salto Hasta la esquinita Vale Otra aquí Vale Y esto es una simple Forma de hacer un puente De hacer un puzzle De estos Y que se quede Ya vale Eso luego ustedes Lo alineáis A vuestro gusto Yo lo he hecho aquí Rápido Vamos a ver Dónde está la positiva Porque son todas iguales Coño Positiva Ay Vale Eso no lo entiendo muy bien Porque no se cae Hay que ponerlo un poquito más Ajustarlo un poco más Pero eso es cosa de ustedes Vale Eso es ir ajustándolo A lo mejor Meter la zona de activación Un poquito más Para adentro De los bordes Para que no pille Al personaje así De refilón Metemos aquí Positiva Ahora me parece que es Para acá Vale Y para allá Y como ves La positiva cae aquí Pero una vez que tap Cae vale Y bueno familia Eso sería todo Ese sería El video tutorial De hoy Ha sido bastante simple Una cosa bastante simple Vale No una cosa complicada Pero bueno Ir subiendo cositas Y video textos Nunca viene mal Porque hay gente Que no sabe hacerlo Y bueno Para todos Para todos los gustos Para todas las edades Así que nada familia Espero que les haya gustado el video Si es así Like al video Si no estáis suscritos En el canal Por favor Suscribíos Que no cuesta absolutamente nada Y dejaré por ahí arriba Todos los tutoriales Hechos hasta la fecha Que son bastante ya Y así podéis ir viéndolo Y aprender cositas nuevas Así que nada Un fuerte abrazo Y hasta el próximo video familia Chao Chao Chao